El pasado mes de diciembre, los presos políticos que se hallan en las celdas de El Chipote tuvieron visitas familiares que, por primera vez, se llevaron a cabo conforme a derecho, en un ambiente de respeto y en las que se permitió el acceso a los hijos e hijas menores de edad de algunos de los reos de conciencia, tras más de un año sin verles. Sin embargo, para la visita programada entre el 31 de diciembre de 2022 y el 1 de enero de 2023, a los familiares del cronista deportivo y bloguero Miguel Mendoza se les notificó que el encuentro había sido cancelado. Mi colega Elmer Rivas conversó con el sobrino de Miguel, Cristófer Mendoza, sobre por qué el régimen prohibió esta visita y el impacto en la familia del reo político, en especial en su niña. Veamos lo que dijo. Cristófer, las autoridades de la Dirección de Auxilio Judicial del Chipote les informaron previo a la catorceava ronda de visitas del pasado 31 de diciembre y del 1 de enero que Miguel Mendoza no tenía derecho a recibir la visita de su hija Alejandra y del resto de sus familiares. ¿Qué les dijeron y cuáles fueron las razones o la justificación que les vieron? Fue una llamada escueta, fue la llamada de una funcionaria que dijo que se le retiraba la convocatoria para que familiares pudieran ver al preso político Miguel Mendoza, a Miguel Mendoza, nuestro familiar, periodista, cronista deportivo. En realidad que no fue ninguna sorpresa. La verdad, ya de alguna manera nuestra familia está acostumbrada a los maltratos del régimen en contra de la población nicaragüense. Ha sido, han sido muchos meses de batalla, de batalla en el sentido en que luchamos por la defensa de nuestros derechos, luchamos porque las presas y los presos políticos, y así lo hemos venido denunciando, puedan acceder a esos derechos. Vuelvo a decirlo, estas visitas no fueron ninguna regalía. Creo que fue territorio conquistado. La exigencia del derecho llevó a que en estas visitas especiales, verdad, como le han llamado, finalmente las presas y los presos políticos pudieran ver a sus familiares, incluyendo a hijos e hijas menores de edad. Y no nos sorprendió cuando cuando me comentó a mí de lo que había ocurrido. La verdad ya no es una sorpresa porque este régimen actúa como se le viene en gana y no lo hace apegado a derechos. ¿Y el caso de Miguel fue único o también hubo otros familiares de presos políticos a quienes les privaron de esta ronda de visitas en represalia? Fíjate que no entiendo que había otro otra otra familia, pero no nos centramos en el caso de Miguel Mendoza. La verdad que nosotros no tenemos mayor información, pero pero sí puedo decirte que en el caso de Miguel estuvo excluido de las visitas que sí se llevaron a cabo con otros familiares, los cuales nos genera mucha alegría porque nuestras familias han estado cerca de las familias que también sufren el arrebato de su familiar, el encarcelamiento injusto e injustificado de sus familiares que ahora están en la prisión del régimen Ortega Murillo. Entonces no había en ningún momento eso eso de decir y hay pero por qué a los demás y a nosotros no ha sido una dura batalla para todas estas familias que finalmente algunos sí lograron ver el día 31 o primero de enero lograron ver a sus familiares y eso fue emocionante, la verdad, porque luego escuchamos algunos relatos y fue gratificante. Ese tipo de encuentros llenan de energía, llenan de mucho ánimo a nuestras presas y nuestros presos políticos. A Miguel Mendoza le habría emocionado como estuvo emocionado en días anteriores cuando cuando sí pudo tener visitas, pero Miguel Mendoza sigue fuerte. El comunicado de tu familia anunciando esto, esta medida que había tomado el régimen en contra de Miguel Mendoza y sus familiares indica de que aparentemente al régimen le molestó las publicaciones de demanda de libertad sobre Miguel Mendoza en las redes sociales. En este programa hemos entrevistado muchas veces a tu familia y nos han compartido sobre el estado físico y anímico de Miguel y los deseos de su hija Alejandra de verlo y estar con él. En las redes sociales han sostenido la demanda de su libertad y de su inocencia. ¿Acaso eso es un delito? ¿Qué pretende la dictadura con este tipo de medidas? ¿Qué pretende la dictadura? Es difícil saberlo porque su comportamiento es muy errático. O sea, no actúan con ninguna lógica, no actúan apegados a ley. Decirte que las oraciones de Alejandra, la hija de Miguel, de nosotros como familiares, yo como sobrino, los tíos, los hermanos, los sobrinos, las oraciones son más poderosas y han mantenido a Miguel Mendoza estable y espiritualmente fuerte. Es evidente el desgaste físico, es evidente el golpe anímico, también es evidente las dolencias y las afectaciones que genera la salud de Miguel Mendoza. Sin embargo, su espíritu está bien fortalecido. Es sencillo saberlo porque siempre envía un saludo, siempre envía un fraterno abrazo a la gente que está pendiente de él. Dice a la gente que está en las redes sociales, que les sigue a él a través de Facebook y de las distintas plataformas, él pregunta por esta gente. Él pregunta por qué su trabajo se debía a eso. O sea, él hablaba para una audiencia, él cuestionaba el poder porque sabe que su posición debe ser estar firme en defensa de los intereses ciudadanos, no motivarse por los miedos que genera, porque realmente el régimen lo que quiere generar en la ciudadanía es eso, de que nadie puede decir nada, de que todos deben de tener miedo, porque si no le va a pasar lo que le está pasando a Miguel Mendoza y al resto de presas y presos políticos. Pero es más fuerte la dignidad, como te digo, es más poderoso el temor a Dios que el temor al régimen, que lo que quiere es oprimir y generar miedo en la ciudadanía nicaragüense. Christopher, en un comunicado de los familiares de los presos políticos la semana pasada, indica que las condiciones de los prisioneros en el chipote o las visitas, la última visita, han mejorado. Es decir, han mejorado las últimas visitas, las condiciones de esta última visita. ¿Cuáles son esas condiciones a las que se refieren? Al principio del mes de diciembre, la policía anunció de que iban a haber visitas especiales en estas fiestas navideñas. Yo esperaría de que se ha sostenido este tipo de condiciones. Mira que hubo carne asada, hubo bebidas, hubo juegos para los niños y las niñas que llegaban. Les arreglaron mesas y había, era todo una situación montada en esta situación especial. Más quiero decir de que se trata, y quiero mantener esto porque ha sido una lucha de todo este tiempo, la exigencia de los derechos de estas personas para ser visitadas de manera regular. Eso no está ocurriendo. Estas últimas visitas quiero decir, decirles nuevamente que fueron denominadas especiales. Yo quiero saber si el resto de los meses van a seguir haciéndose este tipo de visitas para los cumpleaños, para los días festivos, ¿verdad? A ver si es cierto. Pero yo esperaría que le permitieran a Miguel Mora introducir su Biblia, que le permitieran a Miguel Mendoza también su Biblia y un rosario, que le permitieran papel para escribir, sus memorias, que les permitieran lápices o que pudieran llamar de manera semanal y poder visitar de manera adecuada a sus familias. Pero también ver a sus abogados. Ha sido emocionante ver a la familia, ver que mi tío se reúna con la familia, pero hay mucho, mucho que mejorar y muchos derechos que se siguen violentando. Vos ya mencionabas alguno entre el derecho a la lectura, a la escritura que les ha sido negado. Hay otras condiciones y derechos que el régimen sigue conculcando a los prisioneros políticos, empezando porque todo el arresto y el proceso judicial ha sido arbitrario y están recluidos en una delegación policial y no en el sistema penitenciario. ¿Cuáles son sus demandas a un año y siete meses del arresto de Miguel Mendoza? En principio, la liberación, porque Miguel Mendoza es una persona que, apegada a la ley, a lo que dice la constitución política, actuó y dio a conocer sus puntos de vista, sus ideas a través de redes sociales. O sea, en cualquier país serio de este mundo es lo más normal escribir tus opiniones a través de cualquier tipo de mecanismo. Ya sea que te subas a una tarima y tomes un micrófono y lo digas, o ya de forma escrita o de manera oral, eso lo dice nuestra constitución. Miguel, acompañado por lo que dice el artículo 30 en la constitución política de Nicaragua, solamente expresó sus puntos de vista. Y esos puntos de vista terminando siendo cuestionamientos a las maneras en que violenta los derechos humanos el régimen Ortega Murillo. Miguel Mendoza se siente orgulloso de eso. Quiero decirlo porque en múltiples oportunidades nos ha pedido eso. Nos ha dicho, cuéntenle a la ciudadanía que está pendiente de mí, de mi situación, de que me siento orgulloso de ser periodista independiente. Lo ha dicho con claridad y con alta voz. Ha dicho, no me voy a arrepentir nunca de haber denunciado todo lo que pude denunciar a través de mis redes sociales. Miguel está clarísimo. Nos está dando, creo, lecciones de dignidad, lecciones de autodeterminación. Y es una persona digna, digna de apreciar, digna de recordar y en la cual tanto periodistas como familiares vamos a seguir exigiendo su liberación porque no se ha podido comprobar de que Miguel sea un traidor a la patria. Esos calificativos son para el poder. El poder que puede cambiar las cosas y que no lo ha hecho. Más bien lo que ha hecho es violentar los derechos de las y los nicaragüenses. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias. ¡Gracias!